Atacándote allá, G-Cromo, F-J, el tsunami Desde que te vi, no dejo de pensar en ti Dame, dame la oportunidad para demostrarte la realidad Que en mi corazón solo existes tú, solo existes tú, solo existes tú Dame, dame la oportunidad para demostrarte la realidad Que en mi corazón solo existes tú, solo existes tú, solo existes tú Aquí en mi peonil yo te conocí, aquí en mi peonil yo te quiero decir Que me impresionaste el día en que yo te vi, me siento muy contento en conocerte al bebé Con esa mirada y esa sonrisa es lo que a mí me diminutiza No tengo alas para ir al cielo pero sí tengo palabras para decirte te quiero Dame, dame la oportunidad para demostrarte la realidad Que en mi corazón solo existes tú, solo existes tú, solo existes tú Dame, dame la oportunidad para demostrarte la realidad Que en mi corazón solo existes tú, solo existes tú, solo existes tú En mi corazón solo existes tú, es que mi amor solo vive para ti Soy prisionero de tu amor baby, 123 o sea 1, 2, 3 A mí no me importa lo que diga el director, a mí lo que me interesa es querer la dueña de mi amor Dame la oportunidad para entregarte mi corazón, darte mi amor, cariño y compresión Dame, dame la oportunidad para demostrarte la realidad Que en mi corazón solo existes tú, solo existes tú, solo existes tú Dame, dame la oportunidad para demostrarte la realidad Que en mi corazón solo existes tú, solo existes tú, solo existes tú